Dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Así que dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Sweet, sensei en mi habitación Así escribo, consciente, sin distracción Con mi bon, quemo los problemas, sano el corazón Le doy rienda suelta a la imaginación Y hago Lo siento en mi pello, no me empacho Paro cuando estoy satisfecho No hay derecho a que tenga que fumar bajo techo Porque vivo en Babilón y el polismán está al acecho Y digo, uh, ah, que necesidad De tener que quemar mirando para atrás Uh, ah, está vacía la ciudad Porque están los ganyamanes escondidos pa' fumar Y digo, dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Así que dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Solo con gam ya me olvidé de la droga Fumando natural de mi cuello quité la soga Ahora soy libre y a nada me ahoga Aunque si me ve el polismán siempre me para y me interroga Y digo, solo con gam ya me olvidé de la droga Fumando natural de mi cuello quité la soga Ahora soy libre y a nada me ahoga Aunque si me ve el polismán siempre me para y me interroga Gente, fumo, yo fumo y vuelo na' más No hay nada que haga que mi mente vaya pa' atrás Porque yo el humo que consumo es natural No entiendo como una planta puede ser ilegal La gente fumo, yo fumo y vuelo na' más No hay nada que haga que mi mente vaya pa' atrás Porque yo el humo que consumo es natural No entiendo como una planta puede ser ilegal Dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Así que dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Hago en papelillo, flores de marihuana, na' De las que con cariño crecen mi ventana, na' Es cosa buena, na', es cosa sana, na' Todo persigue mi guarana Hago en papelillo, flores de marihuana, na' De las que con cariño crecen mi ventana, na' Es cosa buena, na' Es cosa sana, na' Todo persigue mi guarana Dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gam ya desde por la mañana Así que dame, 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 dame marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana No quiero drogas que pongan mi mente insana Por eso fumo gum ya desde por la mañana Digo dame, dame más marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana Y digo dame, dame más marihuana Pa' fumar con hermano, pa' fumar con hermana Digo dame, dame más marihuana Dame sin semilla aunque sea de la paisana Y digo dame, dame más marihuana Que si no arroz se duerme y acabamos mañana Me dice, gimme, 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 gimme marihuana ¡Muari! 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 Escucha esto Ayamagan, llaman Llaman, así me llaman Porque quemo rama y me dito como un Lama Claman Eteria mfre de la llama Ni música de rama maripa Nunca drama y amagan Llaman, así me llaman Porque quemo rama y me dito como un Lama Claman Eteria mfre de la llama Ni música de rama maripa Nunca drama y amagan Y tu lo sabes es un gran llama Mi hermano ya tu sabes caña